Solimar, tengo dos niños, uno de siete y uno de cuatro. Con el de siete años, tengo problemas en la escuela porque la maestra me da quejas de que el niño no quiere hacer clases, no quiere participar en nada, solamente quiere estar en el patio, no necesariamente jugando con otros niños. Pero, por ejemplo, en la casa, él juega con su hermanito más pequeño. Quiero que me dé un consejo para ver qué puedo hacer en este caso. Bueno, habría que ver qué tipo de experiencia tiene él en su salón de clase que no quiere estar allá adentro. Hay que ver qué conceptos y qué valores, qué cosas son importantes para él. Aquí hay que profundizar un poco para poderte dar una respuesta un poco más certera. Pero habría que ver qué está pasando en clase. ¿Qué pasa con la relación de él y su maestra? ¿Hay algún niñito que posiblemente lo esté molestando en clase y él prefiera estar afuera porque no sabe defenderse o no quiere entrar en conflicto? O sea, habría que ver, habría que tomar en cuenta algunos factores y estudiar un poquito la situación, un poquito más. ¿Tú sabes? Veo que tienes que estudiar todo el entorno, Solimar. Por supuesto. No solamente que no quiere jugar, que quiere vivir jugando, ¿no? No, es que debe estar pasando algo por lo que él no quiere estar dentro de ese espacio. Claro. A él le está pasando algo, por supuesto.